Y aquí Sandoval, con los matadores, aquí está ella Ay, 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 viejo alegría, ¿dónde están mis paisanos volcadinos? Ay, 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 esto, esto, esto ¿Dónde estarás, a la mitad lanza? Tengo los ojos cansados de llorar Adiós, me quiero que me vistes a mí ¿Dónde estarás, a la mitad lanza? Tengo los ojos cansados de llorar Adiós, me quiero que me vistes a mí ¿Dónde estarás, a la mitad lanza? ¡Vamos! ¡Ale, cuchillermo! ¡Eso! Y para los amigos de Radio Porteño, en el callao ¡Eso! ¿Dónde estarás, a la mitad lanza? Tengo los ojos cansados de llorar Adiós, me quiero que me vistes a mí Y para los amigos de Radio Porteño, en el callao Y para los amigos de Radio Porteño, en el callao Y para los amigos de Radio Porteño, en el callao Y para los amigos de Radio Porteño, en el callao Y para los amigos de Radio Porteño, en el feliz aniversario de Los Matadores del Arpa ¡Vamos, Yanqui! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Y para los amigos de Radio Porteño, en el callao Y para la gente de la panadería Junior, Gerardo Fernández ¡Eso! 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 ¡Un movimiento, ayayay! ¡Vamos, Yanqui! ¡Vamos, Yanqui! ¡Gracias! Y tu sabes que me salgas como el agua a las plantas Si tu sabes que me salgas como el agua a las plantas Porque te hagas olvidarme si tú sabes que te quiero Porque te hagas olvidarme si tú sabes que te amo Yo que te traigo a ti, te voy a vivir hasta el día Yo que te traigo a ti, te voy a vivir hasta el día Yo que te traigo a ti, te voy a vivir hasta el día Yo que te traigo a ti, te voy a vivir hasta el día Yo que te traigo a ti, te voy a vivir hasta el día Tanto he sufrido, tanto he llorado, que hasta mis ojos se me han llorado Por eso quiero decirte un maldito y no te cruces más en mi vida Tanto he sufrido, tanto he llorado, que hasta mis ojos se me han llorado Por eso quiero decirte un maldito y no te cruces más en mi vida Eso con cariño Y para los chicos que están invadiendo todo el Perú Los matadores del arpa Vamos ya aquí, con ganas, con ganas Claro que sí, así como en mi tierra, vida mía Eso Un trito más, sigue, 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 así, así, así ¿Quién gana? ¿Los hombres o las mujeres? A ver Alex, ¿quién gana? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Van ganando los hombres! ¡Van ganando las mujeres! ¡Arriba la mano los hombres! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Las mujeres! A ver las mujeres ¡Eso! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay! ¿Y dónde están los aplausos? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!